Inoperante y al servicio de la delincuencia organizada, esos son los calificativos que recibe la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Quintana Roo, donde existe un rezago del 70% en cuanto a resolución de casos relacionados con delitos federales en la entidad desde el año 2007. La cifra se desprende del control interno realizado por la PGR a nivel central y donde se destaca que las delegaciones de Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Quintana Roo, son las dependencias con mayor problemática en cuanto a procuración, cumplimiento y resolución de la ley se refiere. Por ejemplo, desde el 2007 a la fecha, más de 200 asesinatos relacionados con el crimen organizado no se han resuelto en Quintana Roo, específicamente Cancún y la Riviera Maya. De acuerdo al control interno hecho por la PGR a nivel central, la Delegación de la Dependencia Federal en Quintana Roo no solo se ha puesto al servicio de la delincuencia organizada en los últimos cinco años, sino que además es totalmente inoperante a diferencia de la Delegación de Yucatán, la cual se encuentra entre los primeros sitios en cuanto a obtención de resultados se refiere. La delegada en Quintana Roo, María López Urbina, lleva varios meses en el cargo, pero hasta ahora su principal acción ha sido reunirse con algunos alcaldes de la entidad y titulares de otras corporaciones. De ahí en fuera, a excepción de algunos cursos y conferencias, la delegada no ha hecho nada al respecto para combatir la delincuencia en el área de campo. La falta de resultados de la delegación estatal de la PGR es una tendencia y una costumbre de todos los delegados que arriban a la entidad y desde el 2005 son muchos funcionarios quienes nada más conocen el Caribe mexicano por fuera y no se involucran en la problemática que padecen los principales municipios, como son Benito Juárez y Solidaridad. Canal 10, Notivision.